Estoy lavando mi carrito, para salir a una goita con la novia mía, mi novia es imaginaria, este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike, está nuevecito, ya se me acabó el agua esta, gracias papá Dios, que yo compré tu agua por 550 pesos, este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos, estoy acá llevando un palo, bueno fuerte, si no me tranquilo que está allá, me está lavando un carro, bacanísimo, vamos a ir para allá, me doy una vuelta, tranquilo, y de qué se queda tan bacana que tú estás lavando, amiguito cocote, este carro es mío que yo me lo saqué en la lotería, ideal, y quiero pronto jugarla para sacarte en la lotería, para yo jugarla también, amiguito, yo jugué uno más uno más otro, más otro juntado, y me saqué el premio menos, nada, pues está bien, yo le voy a jugar, para hacerte, un pedo de una goita en tu carita, yo te dejo de ahí una goita, pero con un colchón, ¿cómo así con un colchón? no, con un colchón, no, con una condición, ¿con cuál condición tú me dejas de la goita? con la condición, que tú me ayudas a la va y mi carita, ah, pues está bien, Marquillo, ¿qué patita en el carro yo me toca la va? oh, a ti te toca la va, el carro entero, ¿ah? cartero, me toca la va y mi cartera, con una puesta, cosas chifo, y después, ay, ñ ñ ñ patilero, patilero, mejor vete, que yo me dejo en la bocera, ah, pues está bien entonces, no me dejes de dar, ninguna vuelta, en tu, si, el amiguito para siempre, envidia, es envidia, es el de amiguito para siempre, no me hablen ni me encuentres, adiós buen feo, voy a seguir lavándolo yo, su life bueno de una vuelta vale como mi chiquita el guay chetilla para que el marquillo crea ese carro en nosotros para quitarse para coger para nosotros los dos tú verás chanchi chanchi o es tu culpa se perdió la pelota o es tu culpa o es tu culpa que tú no agarraste la pelota ya ya cállate vamos a buscarla vamos a ver oh mira a los muñecos allá yo creo que lo vi y fue antes de ayer ayer vamos a seguir un nuevo blanco y que lo tenía eso pero tengo una idea para mí que fue lo que es lo que yo yo que se caro el elemento tuyo y así lo como para los ojos y donde que hay en su casa en vez de para tu casa que ya lo llevo para llegar a votar bien amor y seguro que te quiero dar una 1 1 1 1 2 2 2 Fújame tuya. Pues está bien, amiguita. Bueno, montate. No me da. Que rápida me va a tener. ¡Yupi! 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 ¡Levanta el otro amigo! Este carro se parece a uno que tiene mi manito. ¿Cómo va a ser, amiguita? Si ese carro yo me lo saqué en la lotería. Claro, el de mi manito igualito que ese. Blanco, así se monta gente como yo. Ah, pues si de tu manito igual que ese. Traeslo para acá para dar vuelta. ¿Y cómo lo voy a traer? Si fue el que tú le robaste. ¿Cómo que ya se lo robé? ¿Tú estás conmelo? Oye, mariquillo. Si tú no quieres problema, mejor hagas ribete. Porque la policía viene en camino. No, mejor cogerlo para ti. Me voy a preguntar a la policía. ¡Eso es pendejo! Pico, ¿qué te crees que yo lo voy a llamar a este carro? Oye, para que sea mi ley. ¡Está feo! ¡Apunda la caca! Ay, Dios mío. Pero de poidio, pero mira dónde está la basura. Pero... Déjame llamar a Maikilio, que venga a llevarme. Ay, pero si él no ha ido al colmado. ¡Maikilio! ¿Qué será que me está llamando? Ay, mi tía Luisa. Déjame ver lo que ella quiere. Déjame, tía Luisa. Veme a la pulpería de allá de Doña Tila. Y cómprame dos cheles de azúcar. Un sobre de café. Y lo que es sobre de galletita. Ah, está bien, yo voy. Pero espérate. ¿Para qué se fundó esta cámara? Para que me bote eso en el tanque, Maikilio. ¡Toma! Está bien, tía. Yo voy a ir rapidísimo. Y oye, no te preocupes con nadie. ¡Está bien! A ver, va a ir rapidísimo. Pero espérate. ¿Para dónde yo voy? Mira, están callados. Pero espérate. ¿Qué fue lo que tía me mandó a comprar? Ay, ya yo sé. Una galletita dulce y dos mentas. ¿Vos juega con estos juegos, Paikil? Va a coger lo que es sobre para mí. Yo voy a jugar aquí, mi amor. Oye, una sombrita. Voy a ir con una sombrita. Yo estoy como loco. Yo soy un buen crocutor. Y se mandó. Compré un juguito de manzana y lo que es sobre de chicles. ¡Ajá, se mamó! Mira, mira a mi amiguito Cocote. Yo voy a jugar con él. Hola, amiguito Cocote. De casualidad. ¿Tú puedes jugar conmigo? Oye, ¿y qué juega conmigo? Pues claro, que tú puedes jugar conmigo. Está bien, amiguito. Pero una pregunta. ¿Qué juego tú me vas a prestar? Oh, miquillo. Este yo te voy a gustar. No, este no me gusta. Porque ese es de hembra. Ah, pues está bien. Toma mi cajita y yo juego con este. ¡Aquilio, voy a jugar con este! ¡Oh, mío santo! ¡Oh, oh! ¡Maiquillo! Ay, mira a mi tía ya. ¿Qué era? Dígame, tía Duy. Mire, Maikillo. Usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar. Yo a usted no le mandé a otra cosa que no fuera. Echame la basura ahí y ahí me hallala, fui perida. No, tía, pero... Pero yo estaba jugando allí con Cocote. Deja de hablar y me disparate. ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahí ahora? Para que usted siempre me hace lo mismo. Ahora, coja ese blog que está ahí y hínquese por tres meses con los brazos para arriba y con el blog en la cabeza hasta que le saque una mate de pollo. Por el fresco. Pero, pero... Póngase rápido el blog ahí y suba los brazos para arriba. ¡Míjole! ¡Está bien, está bien! ¡Tía, pesa mucho! Tres meses va a durar ahí ahí de carrito. ¡Sé bueno! ¡Sé bueno sos! ¡Muy bien! ¡Yupi! ¡Estoy jugando! Marquillo. Dígame papá. Mire, me gustaría que se me va a quedar aquí cuidándome la casa que yo tengo que hacer una diligencia. Está bien, yo voy a estar aquí jugando. Bueno, pues yo espero Quiero que usted no salga yo aquí entonces. ¡Yupi! ¡Es blanca! Cuidadito. Cuidadito si me sale. Yo llego y no lo encuentro ahí. No, papá. Yo no voy a salir. Yo estoy aquí jugando con mi camioncito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo soy un superverbo! ¡Muy bien! ¡Amiguito! ¡Amiguito cocote! ¡Dime, Marquilio! ¿Tú quieres jugar con mi carecilla, amiguito? ¡Sí, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Ah, pues vamos! ¡Para allí a jugar! ¡Amiguito! ¡Ayúdame a bajarla! ¡Que esto pesa! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, amiguito! ¡Ey, dale! ¡Yo soy un superhéroe! ¡Ahora tú me empuja a mí y después yo te empujo a ti! ¡Ampújame, amiguito! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, empújame! ¡Me va a tumbar, güey, loco! ¡Ay, mami! ¡Tengo miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, dale, güey, loco! ¡Ahora es tonto uno! ¡Móntate! ¡Amiguito! ¿Tú estás para jugar a las carretillas? ¡No! ¡Ah, pues, agárrate! ¡Amiguito! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Ey! ¡Ey! Amiguito, vamos a hacer una competencia. El que lo entre más derecho ganó. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo ganas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡La metió, Marquillo! ¡Ja, ja, ja! Marquillo, hiciste trampa. Porque yo te dije que todavía no íbamos a pesar. ¡Sí, de güey, loco! Yo la metí y usted perdió. Ya, pues vamos a hacerlo de nuevo, la última vuelta. ¡Está bien! Y el que la meta es el más perdedor. Y el que pierda es el más ganador. ¡Vamos, vamos! Marquillo, después echemos esa trampa de nuevo. Tramposo. Ya no te hice el trampa, ¿no? Yo te gane. ¡Ja, ja, ja! Marquillo, me hizo trampa. ¡Ja, ja, ja! Empieza o el trampote de la transposición. Y el que gane el primero, se va a ganar un ganador. ¡Ja, ja, ja! Voy poquito y pierdo. ¡Ja, ja, ja! Voy poquito y gano. ¡Ja, ja, ja! Si me toco, pegue esto. ¡Ja, ja, ja! Mira, te voy a dar dos oportunidades más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El secreto es que yo no sé jugar. Tienes tres para arriba porque con la velocidad. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No hice trampa, no. ¡Ese tira y se llama! ¡El brinca para allá! Tiene trapos. Deja la trampa y vamos a seguir jugando. ¡Está bien, amiguito! Es para que no camincé a jugar, que yo quiero jugar con ustedes. Bueno amiguito, yo lo siento, pero el juego ya está completo. Oye, Mike Hillary, que el juego está completo, ven ven acá a jugar con nosotros. ¿Está bien? ¿Y vos? Ni así me van a ganar, juegan ustedes dos para mí solos. ¡Ay, Chachi, que la vamos a ganar! Vengan, que ni así me van a ganar. Mira, Mike Hillary, tira para arriba y dice que acá bailamos. Óyelo, óyelo, tira para que tú bajas, que ustedes no sirven. ¿Ah? Toma, mira, que les voy a ganar a los dos. ¡Ay, poquita! Mike Hillary, una mariposa. ¡Ay, poquita! ¡Ven a ver acá! ¡Qué la quiero! Mike Hillary, una mariposa, entrá. Una mariposa, ganamos. ¡Ey, dale, pero ustedes son buenos, ¿eh? ¡Anda! Toma, irá, que la voy a meter. ¡Yale! Mike Hillary, estoy como cansado. Pasa magia que se me cayó. ¡Está bien, amiguita! ¡Toma! Mike Hillary, una mariposa, entrá. ¡Ey, dos mariposa! ¡Ey, dale, cómo le hacen eso! ¡Ay, yey! Usted me parece que hacen magia. ¡Ey, dos mariposa! ¡Ay, yey! ¡Yale! ¡Pas aquí te la meto de una vez! ¡Seguiro! ¡Se me cayó de nuevo, buco, mamá! ¡Yaya, viejita! ¡Ay, qué bello que les voy a meter! ¡Yale, ustedes! ¡Ustedes son demasiado buenos! ¡Juegan ustedes! ¡Juegan ustedes! ¡Jajaja! ¡Llegalamos un chile de una trampa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo sabía! ¡Ey! 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 ¡Estoy acabando un subterráneo! ¡Más bacano que ir! ¡Si mi papá me viera, me castigara a ese loco! ¡Yo estoy más bacano! ¡Seguiro! ¡Dígame, tío! Yo quiero que usted me vaya al río y me busque un subterráneo que yo dejé secando allá ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Está bien! ¡Yo voy ahora mismo! ¡Yale! ¡Mira un caballo! ¡Cualquiera se lo lleva para casa! ¡Pero ahí se fue! ¡Ese es loco! ¡Ese caballo no quiere ser mi amiguito! ¡Voy loco! ¡Ese es loco! ¡Voy perdido! ¡Ese es ideal! ¡Ese es ideal! ¡Mira una... ¡Una vaguada! ¡Qué bonito! ¡Niño! ¡Dime, niña! ¡Vamos a jugar! ¡Que estamos cocinando los dos! ¡No! ¡Que mi tío me mandó a buscar un suerte! ¡Y me está esperando! ¡Ah! ¡Pues está bien! ¡Yo voy sola! ¡Me vuelvo! ¡Mañana después! ¡Adiós! Esto es un gramo de lechuga y esto es cilantro Pero ven acá ¿Dónde será que se metió Marquilio? ¿Por qué hace más de 5 minutos que yo lo mandé a la orilla del río a buscarme un polochés que yo dejé secando allá? Déjame ver si lo encuentro por ahí No, pero Marquilio es una cosa seria yendo ¡Ay! ¡Dime, vamos a jugar mañana ahí! ¡No! Que mi tío me mandó a buscar el que suerte le estoy esperando ¡Es un ratito! ¡Es que! ¡Es que ahí me da! ¡Venga! ¡Dale! ¡Yo me voy a meter a bañar contigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, para allí! ¿A dónde será que se metió ese muchacho? ¡Maiquilio! ¿Y ahora qué voy a hacer? Déjame meterme por aquí, por el río, porque tiene que estar por ahí. ¡Ey, diales! ¡Mi bota está hasta chumba! ¡Yo soy un loco! ¡A mí me gusta el río! Míralo allá donde está ese puñetero. Tú verás lo que yo lo voy a hacer ahora. Y esa juntinha con cogotes se las voy a quitar. Tú verás. ¡Maiquilio! ¡Ey, diales! ¡Llegó mi tío! ¡Dígame, tío! ¡Maiquilio! ¿Pero qué le contás hacía ahí con cogotes? ¿Cocote? ¿Cocote no está aquí? ¿Dónde está? Pero ese fue lo mismo. ¿Y ahí suerte? Ahí te mandé a buscar. ¡Ah, yo! ¡Allí está! Pero ahí te mandé a buscar ese suerte hace rato. ¿Qué es lo que tú hacía aquí? Yo estoy aquí. Pero es que cálmame un poquito. Mire, buen loco. Ese río, ¿usted ve cómo está lleno de agua? Usted va a agarrar y me lo va a secar. Porque voy a volver a ver si te seco el río. ¡Dale! Usted sí es malo. Usted sí es malo. Muy loco. Siempre me ponen castigado. A mí no me gusta esto. ¿Y cuándo yo voy a terminar de secar el río? ¡Más nunca del mundo! ¡Nunca! Estoy tempranísimo porque voy a abrir mi negocio. Yo soy un hombre trabajador. Por eso es que yo tengo un negocio. Ya verán todos los clientes que yo voy a conseguir. ¿Estás viendo que yo lo voy a mandar de clase? Espera, que yo no soy muy mecánico. Voy a venir para acá a ver si encuentro algo. ¡Ya yo sé! Yo tengo la cura a esa enfermedad. ¡Ey! ¡Yale! Eso es, que está muy apretado. Por eso es que no funciona. Yo la voy a informar a ella. Si no me supiera que fui yo que dañé el abanico. Yo le metí un zapatazo que se cayó. ¡Ay! Me iban a dar una pera si ya supiera. Ya estoy encontrándole la cura. Nada más le estoy apretando esta tuerca que tiene aquí. Tiene un sonidito leve, pero eso no importa. Porque... Déjame ver si da vuelta. Y da vuelta así. Porque la está dando. ¿Dónde será que hay un mecánico? ¿A dónde será? ¡Oye! ¿Cuándo me acosé, Marín? Allí a llevarle un mecánico. ¡Ah! 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 Déjame mejor ir al fabricar otro abanico. Porque si viene una gente y me dice que quiere... ...que le... ...que le... ...que le venda a uno. Porque este está más nuevo, nuevísimo. Mira, este sí da vuelta Da vuelta como rápido, mira ¡Ey, dale! El monstruo está como loco, está con hormigas, señorías ¡Ajá, se mamó! Esto está quedando ¡Fenomenal! Nos amó, falta una cosa Para yo arremendarlo ahí y que funcione Tú a verás cuando yo encuentre algo Yo estoy buscando, buscando un talle de abanico Emí, espérate, por ejemplo, mi amiguito va aquí Y a ver si sabe Esto está más remendado que la remendación de todos los presidentes Porque este abanico está nuevo para venderlo a la venta Tú a verás Este abanico yo lo voy a enganchar aquí Para que todo el mundo que pase por mi patio Lo vea y lo quiera comprar Porque esto está nuevo, está nuevo Yo voy a seguir trabajando y arreglando este bimbilínco Déjame echarle un chinchín de agua A ver si se suaviza y se pone más nuevísimo Ahora sí es verdad que esto va a ser más bacano Porque, 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 porque está aprendiendo Mira, mira Y cuánto suministro de energía le estoy dando Porque el agua es vida ¿Por qué hace mi amiguito Marquillio allí? ¡Marquillio! Dime, amiguito ¿No es un mecánico de abanico para el cliente? No, amiguito, pero tú llegas hasta el lugar indicando Aquí arreglamos abanico Provicamos también Hacemos televisión nueva Mira, arreglamos apartamentos, carros, gifetas Bimquisletas, patines, aviones, apartamentos Y detalles que tú quieras Dale para acá, a ver Ya, pero mi amiguito Marquillio sabe hacer esto Amiguito, ¿cómo tú vas a ver que tienes mi abanico? Ah, eso es fácil y sencillo ¿Cuándo fue la última vez que ese abanico se prendió? Ah, anoche Y se apagó porque yo le di un zapatazo Ah, mire Eso posiblemente Es la cajebola que mueve el interior del abanico Que está fusionado En el cable Que está para atrás De más para allá De más para acá Se quita de la electricidad ¿Y tú no puedes solucionar esto? Pero claro Yo soy un mecánico de abanico Brinqueteo para este lado, güey Toma, ya déjalo rápido Está, está, está bien Vayan y dame asiento allí En lo que quiero ver El abanico médico ¿Qué será lo que tiene este abanico médico? Para que la abanico no me cobre nada Posiblemente Ese abanico está sufriendo De cansancia Déjame probar A ver qué tiene Pero yo no tengo el sentido De el humo Y de saber lo que tiene Déjame probar por aquí Ah, ya yo sé Ese abanico no está ñañado de ahí ¡Ya hay solución! Si, él tiene fusilación Él parece que tiene gripe Apérate ¡Da bien, yo te paro! Ya yo sé Es porque este botón que es rojo No está funcionando Déjame ponerlo a funcionar Rojo con rojo Da negativo Entonces Tú y yo somos amarillos Y déjame probar otra técnica Uno Dos Tres Y cuatro Ya tiene energía Amiguita, terminé ¿Qué tiempo tú me lo has dado de garantía? Yo, yo, yo Yo te garantizo De que no va a funcionar Cuando tú te secas Amiguita, ¿cuánto tú me vas a cobrar? No, no está bien Eso es gratis Vete, vete con Dios Y caminando Adiós El día de que es raro Que no me cobró Si él supiera Que yo le dije Que mi abanico no va a funcionar Porque yo se lo desarmé Cuando él dio la vuelta Yo soy un buen mecánico Yo Estoy tempranísimo Porque voy a abrir mi negocio Voy a ver a todos los clientes Que yo voy a tener Yo voy a ser un hombre Trabajador Para la vida Voy a ver Ya Ya Esto funciona más Ya yo sé Voy a hacer un abanico con este Tiene un sonidito leve Pero eso no importa Porque Déjame ver si da vuelta Y da vuelta Sí Porque la está dando Esto está quedando Fenomenal Nada más falta una cosa Para yo arremendarlo ahí Y que funcione Va a ver a cuando yo encuentre algo Abunda la caca Pero que acabo de ver Acción Esto está más remendado Que la remendación De 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 todos los presidentes Vaya No encuentro fallas En su lógica Acción Ay si mami supiera Que fui yo Que es No entendí Acción Si mami supiera Que fui yo Si Si fui yo Que fui yo Que fui yo Fui tú Que te lo llevaste Acción Camina Camina No te ríes No te ríes Loco Acción Yo estoy buscando Y buscando Espera Ya Yo estoy dando un abanico Y cuando lo voy a hacer Se te sacude el cerebro Si Exacto Este muchacho Me llena de orgullo Yo estoy buscando Y buscando Yo quiero decir Un taller Y a la misma vez Comprando hierro Viejo Batería Vieja Motores Viejos Neveras Comprando aluminio Cobre Calamina Hierro Viejo Compramos Ay como es loco Hola que hace Acción Esto tiene que ser Cuidadosamente Para que no se dan Ah espérate Que no puedo Acción Amiguita Pero tú llegas hasta el lugar En el caso Aquí arreglamos abanico Provicamos también Hacemos Televisión nueva Mira Arreglamos apartamentos Carros Y apartamentos Binguisletas Batines Aviones Apartamentos Y neta Lo que tú quieras Dale para acá A ver Puta Que ofertón Acción Acción Ah mire Eso es posiblemente Es la caje bola Que mueve El interior Del abanico Que está fusionado El cable Que está para atrás De más para allá De más para acá Se quita de la electricidad Vaya No encuentro fallas En su lógica Miren ese niño Es mongolito Ojalá que la red No me cobren Estaba actuando O era real Para contrataciones Llame al 809 588 No es cierto Que mentiroso Acción Yo te garantizo Que ahí no va a volver a funcionar Pero yo hice un buen trabajo Si ahí supiera Cómo yo me cobré ¿Qué tú miras? ¿Quién es eso? Que está ahí atrás Eso no me lo esperaba Acción Este abanico Como que estamos aliviando Me hizo un buen trabajo Acción Si ahí supiera Que yo le dije Que el abanico No va a funcionar Porque yo se lo desarmé Cuando él dio la vuelta Yo soy un buen mecánico ¿Qué les pareció genial? Pues no Fue falso Todo es una mentira Cortes comerciales Llegando a un pierdo el río No va a funcionar No va a funcionar ¡Algantino va a funcionar! Vq ¡Fu falso! yendo arena del río me la voy a llevar esto el diablo se prende y puesta el diablo mira mi minguito Maikirio vamos a esta piedra por favor y ponte ahí Maikirio claro tu vas a estar jugando en la orilla del río ah minguito Cacate aquí yo me llamo toda la arena del río y tu que haces? oh Maikirio yo estaba buscando piedras pasé en una piscina natural ideal, y donde era? que tu estaba buscando esa piedra oh Maikirio, allí caminando para allá ideal amiguito, vamos para allá para jugar los dos, vamos, vamos está bien, espérame a ver si que Maikirio va conmigo espérame mira Maikirio, allí es que yo estaba buscando piedras vamos para allá, buscáis piedras para llevárnoslas todas vamos, vamos, vamos espérame Maikirio yo estoy vende mucho agua y muchas piedras no, 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 son dos miles cinco pesos ahí y dale, son mil no, son míos, el que la armazaba primero son míos son míos son míos son míos ay me encontré cinco son míos son los cinco pesos yo te lo llevas tú ay tú ay tú, te lo llevas mi amiguito para siempre no me hables ni me cuentes adiós y not easy jajajajajaja mi amiguito buen cinco pesos ja 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 y y Ay tío, ¿verdad que yo tengo que ir a poner mi alquilo y le hice una tarea? ¿Cómo vas a hacer tío? A mí me gusta trabajar, es que usted me da cada lo de trabajo 5 pesos ¿Se sabe tío? Está bien váyase y no me llegue a estar de aquí Está bien tío, gracias por darme permiso de hacer una tarea Pero aparte, ¿dónde será la que yo dejé mi mochila? La última vez que yo fui para la escuela Ah verdad, yo estoy loco, fue aquí que ya la dejé Ah, muy inteligente, tú me paraste aquí A mí por ti está toda la tarea 200 más 100 son 100 Más 50 son 2000 Ese, yo soy muy bien matemática ¡Aquí, Elión! ¡Dime amiguito cocote! ¡Qué idiota amiguito! Tú tenías como uno más atrás de día que no venía para acá ¿Para qué tú sabes? ¿Por qué no sabes, amiguito, que yo me voy a ir por otro país? En el hospital yo vivo ¡Yala amiguito, por tu viaja! ¡Ya! ¡Aquí, amiguito, que yo viajo, es otro país ya! ¿De cuál salida para acá hay miedo? Ya, de ahí país donde yo vivo Yo vine y fui para que tú me ayudaras a la tarea de matemática Ah, si tú puedes ayudarme ¡Pero claro, amiguita, que yo puedo! Porque lo saben el mío de Marquenachita Yo saco 3 de 10, una buena, ¿no? Yo saco bien, amiguito, que tú eres buena en matemática ¡Pero para acá! ¡Ven! Amiguito, pero tú me vas a ayudar, la verdad ¡Pero claro, amiguito, que yo te voy a ayudar! Esta tarea a ti la vas a pasar con Dios atrás ¿Tú estás bien? Voy a confiar en ti ¡Tú, amiguito, voy! Espérate, amiguito, yo voy a ver si yo traigo una tarea de matemática Ya voy, porque te recomojo el banco Vamos a ver, ahí sí, tranquila, amiguito, voy aquí ¿Cuál es la tarea, amiguito? Dímelo, dímelo ¿No vas? Mira, me voy a matar arriba, ya voy Tú sabes, amiguito, soy eso Pero claro, amiguito, que yo sé ¿Qué dice ahí? Mira, amiguito, mira Ahí dice, ve, como uno más uno Uno más uno son Uno más uno ¡Uno más otro! Apúntalo, amiguito Y dale, amiguito, tú sabes Pero claro, amiguito Marquillo, ¿y cómo es esta? Dos menos uno Espérate, amiguito, déjame razonar Dos menos uno son dos más otro más otro junto con otro separado ¡Cuatro! ¿Y será que son cuatro? Ah, sí, amiguito Voy a apuntar antes que se te divide Fíjate, amiguito, ¿cuántos son? ¿Qué dice ahí, amiguito? No, amiguito Ahí dice, cinco más cinco ¡Ample! Esta sí, no me la dieron en la escuela Yo no te la sabe No, amiguito Si tú no te la sabe, menos yo Porque tú eres un experto en matemática Sí, amiguito, yo soy un experto Ay, amiguito Mira, mi señor Allá, vamos a preguntarle Ay, sí, pregúntale ¡Señor! ¿Cuántos son cinco más? Oh, niño, pero esos son diez Gracias, señor Adiós, como estamos andando Ese es el niño de bueno No dijo la respuesta Yo la puse mi vida ¿Cuántos? ¿Cuarenta y dos? Ay, amiguito Nosotros somos inteligentes Sí, amiguito Más que sube y maño soy inteligente Dime la otra Mira, maiquillo, como es Si Juan tiene cinco naranjas Y le da dos a su amigo José ¿Cuántas naranjas le quedan a Juan? Yo siendo Juan, amiguito Y no le doy nada Pero, amiguito Si no te la ves, son de mentiras Ah, pues si son de mentiras Que me la dé a mí esa naranja Para que tú veas como yo hago un juguito ¿Qué hago más loco? Dime cuántos son y ya Bueno, amiguito Calculando la raíz cuadrada De los cabellos míos Que son rosados, verdes, pucios Calculado en uno Más uno Más otro Si yo tengo cinco naranjas Y le doy dos a un amiguito mío Me quedan ocho ¡Ey, amiguito! Porque se ve demasiado Matemática Amiguito Tú viniste para donde la persona Equivocada Porque yo sí sé de matemática Ya, amiguito Suelta a eso Que estoy tarde Mira, mira Dime eso A ver, cuatro naranjas Más otra ¿Cuánto es? ¡Eso eres bruto, amiguito! ¡Soy todita junta! Espérate, amiguito ¿Y cómo le pongo esa respuesta? ¡Oh, amiguito! ¡Otra naranja más grande! ¡Está bien, amiguito! ¿Cuál más falta, amiguito? Mira, amiguito Esa sola Amiguito, por favor Dime tú la respuesta Y yo le escribo yo ¡Está bien, amiguito! Amiguito ¿Y qué es lo que dice ahí? Ahí dice, amiguito ¿Cuánto es? Tres más dos Tres más dos Tres más dos Y uno más uno Más otro juntos son Dímela tú Esa respuesta, amiguito ¡Oh, amiguito! Yo quiero que son cinco ¡Ey, diálogo, amiguito! ¡Qué fácil! Son cinco ¡Esta respuesta era más fácil de todita! Son cinco ¡Mira, amiguito! ¡Qué fácil era! ¡Ey, diálogo, amiguito! ¡Tú eres mejor! Yo ni sabía cómo hacerse respuesta Pero ese es fácil, amiguito Y gracias por venir a hacer tu tarea aquí Bueno, espérate, amiguito Este cuadro es uno de matemáticas ¡Cómo que no, amiguito! Señor, ¿qué tal es la tarea de matemáticas? No, amiguito Es un cuadro de matemáticas ¡Mira, ese es de arte! Mira, amiguito Y yo pensando que era una tarea de vida ¡Yo me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, diálogo, loco! Yo me sabía que este era el cuadro de matemáticas Ese es de arte ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquilo, pero camina Pero, pero, buen loco Yo estoy caminando Soy yo que estoy caminando ¿No estás caminando? ¿Cómo que no? ¿Ah? Pero, pero, pero camina, buen loco Tranquilo, para allá Que vámonos para acá Ah, pues vámonos Tranquilo, siempre al lado Estamos llegando Pero, pero, pero Pero ya, amiguito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es loco! ¡Ey, diálogo! Tranquilo, porque tú te revés, eh ¡Ey, diálogo! ¡Ja, ja, ja, ja! Con razón, que yo no podía caminar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se mamó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que yo te voy revés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, diálogo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime! ¡Ah, ja, ja! ¿Qué vamos a esto para acá? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Pero y cuándo que vamos a llegar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, ja! ¡Mira 100 pesos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no, Ay, Kirillot! ¡Ja, ja, ja! ¡Miradlo aquí! ¡Mita y mitad, maiquillo! ¡Ah, está bien! ¿Qué tú piensas hacer con los cinco tuyos? Porque con los noventa y cinco míos Yo voy a comprar muchos jugos ¿Cómo con los cinco míos? No, 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 así no me gusta Ah, pues lo guardo un pey, ¿ya? No me hables, enemiguito para siempre Pues no te hablo Si él supiera que lo que yo era un pifo es una hoja Y los cien pesos están aquí ¡Tengo cien! ¡Ey, diálogo! ¡Ada, no! ¡Brinca la tablita y a yo la brinqué! ¡Brinca la tablita y a yo la brinqué! ¡Ey, diálogo! ¡Mira, una moto de mango! ¡Me quiere la tumba! ¡Poi fea! Yo mejor me voy Los perros están ladrando ¡Ey, diálogo! ¡Ey, diálogo! ¡Mira, una tabelición! ¡Yo estoy en sueño! ¡Estoy de pie, está bien! ¡Ay, pues déjame irá! ¡Me la encuentre! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Ay, para mi papá! Ese chamaquito como loco ¡Mira cómo se llevó eso de la basura! ¡Amiguitos! ¿Para qué es eso? ¡Ah, una tabelición para llevársela a mi papá! ¡Pero niños! ¡Eso ni sirve! ¡Eso ni alambre tiene por adentro! ¡Mira, buen feo! ¡Aquí! ¡Buen feo! ¡Papá! ¡Mira que me encuentre! ¡Sí, de marquillo! ¿Dónde fue que usted encontró eso? ¡Allí, papá! ¡El basurero lo encontré! ¡Mira, usted me va a hacer el grandísimo favor! ¡Y usted vaya a llevarme eso allá mismo donde usted no lo encontró! ¡Pero! ¡Pero eso era un regalo! ¡Pero es ahora mismo! ¡Muchaquera semerola! ¡Pero rápido se me laiga! ¡Está bien, está bien! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Y cuida si se me devuelve! ¡Le hicieron de verme la televisión! ¡Ya lo vi ya! ¡Me joder, estamos a dañar! Estoy limpiando mi tabú Para trabajar y trabajando Yo a ver, voy a ganar 5 pesos ¡Motocancho barato, motocancho! ¡Ve, pero un cliente! ¡Callaíto, callaíto! ¿Cómo me miran lo rico? Porque yo, yo soy millonario ¡Ay! ¡Escúchale! ¡Este tipo sí pesa! ¿Para qué no lo deja botado ahí? ¡Ay no! Pero mami me dijo Que si yo no lo llevo allá ¡Me va a dar una pena! ¡Ey! ¡Esta es blotispeza! ¡Yale! ¡Pero ese no es mi amiguita! ¡Y tía que está allá boceando! A ver, este va a ser mi primer cliente ¡Apunda la caca! ¡Ay cliente! ¡A ver! ¡Pero este caro no corre! ¡Yo me lo voy a llegar a caigar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vame! Amiguito, ¿de cuál salida? Yo no necesito un concho ¿Y adónde amiguito estoy concho? ¡Ah, amiguito! ¡Mírame aquí! ¡Yo te llevo! ¡Esta es la mayeta! ¡Pues vámonos entonces! ¡Píralo y yo me voy a montar! ¡Ah, amiguito! ¡Aquí ya está! ¡Móndate! ¡Vámonos! ¡Cuidado si me deja caigar el blanco y chaco! ¡Ah, amiguito! ¡Ah, amiguito! ¡Ah, amiguito! ¡Pare empuja! ¡Esto está como muy pesado! ¡Amiguito! ¡Yo tengo una mejor idea! ¡Ajale empújame! ¡Y remontate! ¡Cáre para llegar más rápido! ¡Sí, señor! ¡Esto es mi bloco! ¡Ven! ¡Empújame, empújame! ¡Yupi! ¡Empújame más rápido, amiguito! ¡Empújame, amiguito! ¡Dale rápido! ¡Ay, amiguito! ¡Aquí, amiguito! ¡Pero dale más rápido! ¡Ey, no, 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 amiguito! ¡Ahora me voy a pie! ¡Ah, para ser 50! ¡Venga, subloco! ¡Ya te lo pego después! ¡Ah, no! ¡Por ahí es mi bloco de garantía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me caco más loco! ¡Pero no era para acá que iba! ¡Yo me voy más rápido, mejor! ¡Ay, amiguito! ¡Pero mira a los niños allí! ¡Me voy a preguntar si quieren un concho! ¡Amiguita! ¿De cuál salida? ¿Tú quieres un concho? ¿Cómo que un concho? ¿Esto no era un concho? ¡Cómo que no, amiguita! ¡Mira! ¡Este es mi vehículo! ¿Y tú estás como loco? ¿Esto no es el veterinario? ¿Esto no era un concho? ¡Ah, pues entonces! ¡No te lo pides! ¡Pues que este concho es un bimby doble! ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Esto es que la rovese! ¡Ya me voy! ¡Ay, no! ¡Esto es que lo pesa demasiado! ¡Yo lo voy a dejar ahí botado! ¡Oye, el tango ahora siempre se me sube! ¡Oh! Señor Manky, lo que viene allá! ¡Mira Manky, no es como loco! ¡Amiguita! ¡De cuál salida! ¿Por qué tú te estás bien? ¡Porque! 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 ¡De cuál salida! ¡Es que se necesita un concho! ¡Oye, ni que concho! ¡No, amiguita! ¡Tú me da mano! ¡No soy concho! ¡Yo le tapo caño de nevera! ¡De tapo inodoro! ¡De tapo lavamanos! ¡Priego el trapeo! ¡Y no hago casi nada! ¿Cuánto te cobras de aquí en manicomio? ¡Ah, amiguita! ¡Yo cobro 25 pesos! ¡Y pues ese día de la Navidad que ya pasó! ¡Que casi en febrero! ¡Te cobro 2 pesos! ¡Ah, pues mira! ¡Es que te empecé a gasolina y coge los otros patos! ¡Ah, pues está bien! ¡Gracias, mi amiga! ¡Yo no sé cuál es que está más loco! ¡Manky, ¿o yo? ¡Porque yo le di 5 pesos! ¡Le di 5 pesos! ¡Ven que te me gusta! ¡Han! ¡Ey, yo le! ¡Papá, ya estoy bacano hoy! ¡Vacanísimo, me siento! ¡Me siento bacanísimo! ¡Ey, yo le! ¡Ey, yo le! ¡Me siento bacanísimo! ¡Con esta ropa que mi papá me compró! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Dime, que tu quieres, pero venga acá muchachito, ay dios, pero date la vuelta, te gusta mi flower, no, pero explícame, yo me voy, adiós, ay dios mío, pero que loco, ay dios mío, con un rostro ahí, al derecho, no, genial, me siento más bacano, aquí muchachito, parece que me tienes bien, dios mío, este es loco, el día, te puedes decirle Marquillo, que viene con la copa y revés, Marquillo, dime amiguita, y ese flower, bacanísimo, mi papá me lo compró, te gusta, te ves raro, Digo un flow, una vaina que parece una chiva, y ahí si no me adquilo, que viene alguien con la ropa al revés, me siento bacana, ay dios mío, dime amiguita, y la pinta al revés, bacano, mi papá me la compró, y por qué tú te ríes, pero donde será que yo metí los fofros, pero venga acá, pero y que pasó, y donde será, dígame mis hijos, un niño allí, un niño, se está muriendo de mí, pero como es, explícame que fue muchacho, pero cállese, explícame bien primero, pero venga acá, un niño allí, riéndose de mí, vamos a ver, vamos a ver lo que está pasando con ese muchacho, venga mi hijo, vamos a ver lo que está pasando, mire papá, ese que se está riendo de mí, ese es mi hijo, vamos a ver lo que está pasando con ese muchacho mío, mire, mire usted, venga acá, venga acá, pero de que usted está riendo, pero de que usted está riendo de muchacho mío, pero explícame, que usted no, mire, mire, vamos a ver, deja su risa usted, no me diga nada, no me diga nada, venga usted, vámonos, vámonos de aquí, que usted nunca le enseñó a poner claro para la derecha, vamos a ver lo que está pasando, no puedo hablar que ese hombre es campesino, ni el niño a ponerse la ropa, Ha, 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 ha.